Esto está doblado, hija. Bueno, os grabo este vídeo también, aparte del vídeo que acabo de grabar para el canal principal, para avisaros de una novedad, de un pequeño cambio que va a haber ahora en el canal. Básicamente porque es agosto y en septiembre tengo una recuperación súper importante. Y si fuera otra asignatura, pues me daría un poco igual, pero es anatomía patológica y son más de 1200 páginas. Y creo que he patinado demasiado. ¿Y mi abanico, por favor? ¿Manager? ¿Manager? ¿Dónde está el abanico? Un momento, chicos. Ay, aquí está, aquí está. ¡Uh, lo necesito! Vale, es que este pelo, de verdad, es la muerte, la muerte, de verdad, porque me gusta mucho el pelo largo, bro. Se me pasa por la cabeza cortármelo. No lo haré, pero... ¡Au! Pero se me pasa por la cabeza. Es que encima tengo tanto pelo que no coge toda la mecha. Da igual. Seguro que estoy horrible igualmente. El caso. Bien. A ver. En principio tenía la intención de seguir subiendo vídeos normales cada semana, los sábados, ¿vale? Paralelos a los que voy subiendo cuando me apetece en None of the Record, ¿vale? Pero el problema no es grabar el vídeo, el problema es las ideas, ¿vale? Cuando estoy de exámenes o cuando tengo una preocupación así a corto plazo que me genera estrés, la esperación se me bloquea por completo. No para escribir cosas así más mías de cuando me apetece, pero sí tengo que escribir algo medianamente decente para que vosotros al menos os reáis de mí, ¿sabes? No voy a ponerme aquí en la cámara y quedarme así. No tendría mucha gracia. Igual sí, ¿eh? Pero, bueno, no sé. Lo dejo ahí. El caso es ese que lo he estado pensando y... Y la semana pasada me agobié mucho porque empecé a estudiar y además me han empezado a salir planes ahora en agosto cuando en julio no he estado haciendo nada y podría haberme salido todo en julio que no tenía nada que hacer y ahora en agosto tengo que estudiar y es como... ¡No! Con una voz más decente. Entonces, la cosa está en que para no agobiarme yo y meterme en presión de más y centrarme en el examen no estoy diciendo que no vaya a subir vídeo, sino que va a ser un poco más arbitrario, más en plan, tío, si estoy harta de estudiar, voy a escribir cualquier cosa decente y subo vídeo para al menos teneros un poco al día. Pero no quiero meterme ahora mismo la responsabilidad de subir vídeo cada semana obligatoriamente porque la verdad es que me está agobiando bastante y no... No quiero hacer una cosa que no esté bien del todo hecha, según mi criterio y no quiero tampoco descentrarme de AP porque... Tengo que aprobarla como sea. Así que eso espero que lo entendáis. Quiero decir, no, en esta zona fue nada muy extraño. Seguro que más de alguno tiene algo que recuperar en septiembre y también está ahí súper on fire. Y es que no, enhorabuena, sois la polla. Anoche me fui de fiesta porque son fiestas de noche. No sé si de fondo oís los cohetes. Es un puto agobio ya, todo el puto día. Con los putos cohetes. Ay, perdón por insultar tanto. Con los cohetes. Y me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien. Vi a Corretejados. Ya veréis por ahí algún audio porque intenté grabar, pero estaba súper oscuro todo y no cuaco a la cosa. Ay, con la sangría y tal. Muy bien. Y baile mucho. O yo, yo, eh. Sí, en plan... Súper diferente a cuando estoy en Barcelona porque aquí es como más pueblo. No digo que Elche sea un pueblo, que aquí la gente se indigna mucho si dices que Elche es un pueblo. Pero si estabas viviendo en una ciudad más grande, pues... ¡Putos cohetes! Pues lo ves diferente. Podéis parar ya. Entonces era gracioso porque estábamos en una barraca de un colegio y es muy gracioso. Estaba emprendiendo música y nos lo estábamos pasando muy bien. Pues eso. Que a veces hace falta un poco ser más sencillo y olvidarse de toda la parafernalia. Y ser simplemente tú y tus amigos y pasártelo bien. Así que mi consejo de hoy es... ¡Sí, los cohetes me dejan daroslo! Pues no, no me dejan dar. Mi consejo de hoy, en este estado tan raro de humor que estoy tan hormonada, pero muy hormonada, es que la regla es fatal con el calor. Te deja súper aplomado y súper fatal. Bueno. Mi consejo de hoy es que... Ya sé que a veces todos intentamos enseñar la mejor parte de nosotros y ser como una versión mejorada de lo que nosotros deberíamos ser. Pero a veces es mejor simplemente olvidarse de cómo podrías ser mejor o cómo eres actualmente. Y simplemente pasártelo bien con tus amigos. Si tienes un grupo de amigos o amigos especiales que tengas que sabes que con ellos te vas a pasar bien, vete con ellos y simplemente olvídate de lo que tienes, de lo que no tienes, de si eres más guapa, más fea, más corta, más delgada. Vas a ser bonita igualmente y te lo vas a pasar bien. Y es lo que hice yo ayer, olvidarme de todo. Luego sigue siendo una mierda, pero bueno, eso es otro tema. Así que nada, chicos, espero que entendáis el... Ha sido un poco el cambio de última... Bueno, de última hora no, el cambio así para agosto, pero en septiembre volverá todo a estar como siempre. Ya sabéis que medicina es así. Sí, podría haber hecho otra carrera, pero soy masoca y tengo vocación por la medicina. Y cada vez tengo más vocación. Así que lo siento por estar en una carrera así. Pero la verdad es que no me remiento. Así que nada, chicos, un besito y que tengáis un buen finde.